Muchas gracias Karen. Bueno, yo me alegro de compartir buenas noticias. ¿Acaso a usted no le agrada compartir buenas noticias? Y es que este segmento que siempre nos trae el Google Pro, hoy tenemos a la doctora Yamile Moreno que es nutrióloga y diabetóloga. A propósito que en noviembre es el mes de la diabetes, así lo dije bien, ¿verdad? Mes de la diabetes en noviembre. Y es una invitación para que nosotros nos percatemos de qué podemos hacer para evitar padecer de esa enfermedad. Pero además, ¿cómo la podemos controlar si ya la tenemos? Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Mucho gusto y bienvenida. Gracias, mucho gusto de estar aquí. Encantada de estar con la teleaudiencia de esta revista. Bueno, empezar tal vez con cifras. Yo estaba leyendo ahorita, yo no sé si no hay cifras actualizadas, pero se habla de que más de 400 millones de habitantes padecen la diabetes y principalmente la diabetes tipo 1. Y la otra cosa que estábamos hablando, que casualmente fuera de cámara, es que ahora antes se condicionaba que la persona después de los 35 años estaba propensa a padecer diabetes, ahora no necesariamente es así o ocurre así. Sí, en realidad la diabetes es una epidemia silenciosa. Hay miles y miles de millones de personas conviviendo con diabetes. Se dice que cada tres segundos se diagnostica un nuevo paciente diabético en el mundo. En realidad eso nos tiene que llamar la atención y tenemos que todos, al igual que otros problemas de salud que atañen a la humanidad, poner nuestro granito de arena. La diabetes puede aparecer actualmente a cualquier edad. Es muy frecuente en los pacientes, sobre todo los pacientes obesos. Como la obesidad infantil ha aumentado, asimismo ha aumentado la diabetes porque hay una relación entre la obesidad, el mal estilo de vida que llevamos hoy en día, todo el boom de la industrialización, ha hecho que esta enfermedad esté más vigente en nuestras familias. Ahora, el tema del diagnóstico, yo creo que es importante también darnos cuenta o percatarnos algunas señales. A pesar de que es una enfermedad silenciosa, usted lo decía, ¿hay algunas señales que nos pueden indicar que podemos ser prediabéticos o que estamos haciendo edad de diabetes? Sí, la diabetes tiene varias clasificaciones. Una de ellas es la que la divide en diabéticos tipo 1, tipo 2, que son los más frecuentes, el 90% de ellos, y otros tipos de diabetes como la diabetes estacional, que cada día es más frecuente también. Los síntomas, generalmente, el paciente puede cursar asintomático, es decir, sin ningún signo y síntoma, pero a veces el paciente puede tener pérdida de peso, mucha sed, mucha urinadera, infecciones urinarias o respiratorias a repetición. En los niños se puede identificar como baja estatura, un estado de desnutrición o falta de rendimiento en el colegio. En los adultos, generalmente, suele ser asintomático y generalmente el diagnóstico se hace cuando el paciente se hace pruebas de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio están basadas principalmente en determinaciones bioquímicas. Se puede hacer una glicemia en ayunas de 10 a 14 horas. Si la glicemia es menor de 100, se considera normal. Si está entre 100 y 125, ya no es anormal, ya ese paciente entra a prediabetes. Y si es mayor de 126 miligramos por decilitro, ese paciente es altamente sospechoso de diabetes. Como podemos ver, el diagnóstico prácticamente es una sumación muchas veces de signos y síntomas y la mayoría de ellas lo vamos a conseguir a través de una prueba de laboratorio. Importante, para las personas que hablé de pasada, estaba viendo que probablemente un 10% de la población puede padecerla sin darse cuenta que la padecen. El tema del control, porque para muchos es, ala, padezco de diabetes y puede ser inclusive una noticia terrible para ellos. Pero para otros lo asumen, más bien a partir de ahorita voy a cambiar radicalmente mi estilo de vida, voy a ser una persona que me voy a controlar, que voy a hacer ejercicio, que me voy a cuidar mis alimentos. Y ahí hablábamos del tema del glucómetro como un recurso complementario para tener ese control, además de todas las recomendaciones que ustedes como médicos pueden brindar. La glucometría es muy importante, no es diagnóstica, tenemos que señalar. La glucometría es a través de un glucómetro capilar. Aquí tenemos nosotros, uno aprobado por la Asociación de Diabetología Americana, como es el Welpro. La glucometría es muy importante porque le facilita al paciente reconocer el control que tiene sobre la enfermedad. La glucometría se debe practicar de forma rutinaria. El paciente tiene que tener una planificación según su estado de control de su enfermedad. Debe hacerse en ayunas y este valor debe estar entre 70 y 130 en ayunas. Y dos horas después de los alimentos tiene que estar en menos de 180. Como nosotros podemos ver, esos son valores numéricos. Sin embargo, en la medida en que nosotros nos coloquemos en esos valores o nos coloquemos en la media de esos valores, nuestros órganos se dañan menos, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros riñones. Entonces, la importancia de eso es que el paciente diabético debe saber que no solamente es hacer una buena dieta, no solamente es tomarse sus fármacos, sus medicamentos, sino controlarse de manera periódica. Él lo va a planificar. Si está descontrolado, sus controles de glucometría van a ser más frecuentes. Si él está controlado, entonces se van a hacer programaciones de dos o tres veces a la semana. Que se pueden hacer en ayunas o se pueden hacer a las dos horas después de los alimentos. Como les repito, estar controlado en ayunas significa 70, 130 y estar controlado posprandial a las dos horas es menor de 180. Es muy fácil hacerlo. Debes saber que ese autocontrol que tú tienes con la glucometría te va a permitir evitar complicaciones como ceguera, como insuficiencias renales, enfermedades cardiovasculares, etc. Además que el tema que también cualquier miembro de la familia puede hacerlo, lo puede utilizar y no lo puede aplicar. Es muy sencillo. Es muy sencillo porque no requiere gran tiempo de entrenamiento. En un segundo la persona puede darse cuenta cómo anda controlado metabólicamente. Me imagino, doctora, que usted atiende a pacientes con diabetes. Desde su experiencia, alguien que empieza a cuidar sus alimentos y a hacer ejercicio y sigue todas las recomendaciones que ustedes le pueden brindar, puede tener una vida normal cuando padece de diabetes y la tiene controlada. Sí, el paciente diabético debe quitarse esa estigmatización que por muchos años diferentes entidades lo han como tipificado. El paciente diabético es un paciente con una enfermedad crónica totalmente controlable porque la mayoría de ellos son diabéticos tipo 2 y está relacionado con el estilo de vida incorrecto, con una dieta basada en altas cantidades de carbohidratos y carbohidratos simples como la gaseosa, los tel, los embutidos, los alimentos ultraprocesados. Entonces, todos esos alimentos y la poca actividad física que nosotros a diario realizamos es lo que nos ha llevado a tener las grandes incidencias de diabetes que tenemos actualmente. Entonces, el paciente tiene que saber que su reto es cambiar su estilo de vida, buscar la alimentación sana y propia para esta enfermedad que tiene sus particularidades, caminar todos los días 30, 40 minutos, 150 minutos semanales, caminando rápido o nadar, hacer zumba. Te tienes que mover porque si tú te mueves eso aumenta la sensibilidad a insulina y eso controla tus niveles de azúcar y también tienes que saber que entre menos fármacos tú tomes vas a estar mejor, pero eso va a dependerte que tú combines correctamente el estilo de vida, una alimentación sana, ejercicios regulares con tus fármacos, porque no todos los pacientes van a ser iguales porque la diabetes es una entidad como cualquier otra enfermedad que afecta de una manera distinta a cada paciente, pero si tienes en tus manos el control de ella, cambia tu estilo de vida, comienza ya y verás los resultados. Entre más control tengas sobre tu enfermedad, menos complicaciones verás en el futuro. Bueno, muchas gracias doctora Yamilet Moreno. Voy a decir su dirección de la colonia Los Robles de Monte de los Olivos, una cuadra arriba, 3 y media a Lago, casa número 21. Ahí está. Bueno, aquí tenemos, usted sabe que con la dinámica que nosotros hacemos, también estamos obsequiando estos glucómetros que son de mucha utilidad y que deben de estar en nuestro hogar. Este glucómetro de The Well Pro. Nosotros le agradecemos el que haya estado con nosotros y ha recibido, ojalá que sea de mucha utilidad, esta información que les hemos compartido. Ya venimos.